El salir a pescar no es ninguna broma con Mar Brava, ni excusa para contar en el chiquiteo grandes hazañas, ¿no? La mayoría de los lequicharras vivíamos de la mar y gracias a la pesca hemos criado familias. Las mujeres que quedaban en tierra tenían que asegurarse de vender el pescado en mejor precio. Seguramente el de las mujeres ha sido un trabajo que ha quedado a la sombra, pero esta es la historia. La mujer ha trabajado en los puertos vascos como pocos hombres lo han hecho. Os pondré un ejemplo. Hace unos 500 años, en el siglo XVI, había muchas mujeres en lequichio que controlaban el negocio de la construcción de barcos. De astilleros como este, salieron decenas de barcos durante los siglos XVI al XIX. Y muchas de estas factorías que trabajaban a pleno rendimiento estaban bajo la supervisión de mujeres. También eran las mujeres las que se encargaban del lagar, de la fabricación de la sidra. Efectivamente, la sidra, durante muchos años, fue un elemento esencial en la navegación, tan importante como el compás o el astrolabio. Sí, así como suena. La enfermedad más temida por los navegantes fue el escorbuto, que no era otra cosa que la falta de vitamina C en la alimentación de los marineros. Miles de ellos morían en cada campaña. Los documentos de la época nos hablan, en cambio, del escaso número de bajas por escorbuto que se contabilizaba en las embarcaciones vascas. Llevaban a cabo largas campañas para pescar bacalao y ballenas a aguas de Islandia, a Tebanova o la bahía de San Lorenzo en Canadá. El secreto no era otro que la sidra y su aporte de vitamina C, lo que evitaba que enfermaran. Y recordemos que la mujer tenía la responsabilidad de elaborar la sidra. Así que a tal efecto, en el edificio tenemos un lagar del siglo XVII, el de Sosuadan, ya restaurado, para llevar a cabo la elaboración del chacolí. Este lagar es un claro ejemplo de las actividades complementarias a la...